se trabaja duro en estados unidos united states pero con estilo antes me llevaba jorge ahora me llamo george washington por tanto tiempo tenemos manos de no saludar al tío que se nos fue la otra vez que nos dijo que nos iba a mandar baras la verdad que sí porque no le llamamos pero yo no tengo el número aquí lo tengo lo tienes dale llamarle echarle una llamadita a ver que tal vez nos manda algo ayy wait the night this is pony what the fuck is my scozy in his family que onda tío no hombre tío es que nosotros lo queríamos molestar para ver si nos mandaba algo de de vie tío ah no no you speak in english spanish please no no hombre tío déjese mamás hombre si usted es puro chapín ah pedrito que puta si hombre tío aquí estamos somos nosotros aquí está mi primo también ahí está el miguel a la par que hombre aquí estoy carote tacuacín vos cerote respetame mierda bolivergo viste nombre es que nosotros quiero ver si no nos mandaba un poco de piso que aquí la vida está jodida mano no speak spanish no yo ahora hablar puro ingles decímelo en ingles my cousin winning money dólar porque no se ponen a trabajar pues ustedes creen que la vida aquí es fácil aquí la vida es dura mano aquí si no te levantas a las cuatro de la mañana no te hartas cuatro mil días mano aquí se trabaja duro y plata no tengo no no tengo plata no tengo nombre tío mira ya estamos desesperados todos los días sólo comiendo frijoles en cambio allá en el norte es diferente la vida ayuden a su derecho a la mano con algo yo aquí comer frijolito también pero frijolitos canches yo aquí comer frijolitos canches de aquellos blancos porque es gringo a huevos es gringo tío si no nos manda pisto ya no le voy a cuidar a la mujer y yo me la voy a comer no sobrino como así sobrino no no chingues sobrino cuídamela bien vale cuídamela bien no deje que otros vete a su garrote ahí no hombre tío tan siquiera unos 100 dólares que nos mande así le cuidamos la mujer el amante la casera sus animales todo lo que se tiene acá sólo 100 dólares no no yo les voy a mandar 500 dólares así no me cobran comisión se los voy a mandar para que ustedes se compran alguito ahí se compra un par de zapatos porque yo creo que andan bien pobrecitos yo se los voy a mandar gracias tío se lo agradezco mucho aquí las cuidar a la mujer a la amante y siquiera está otra mujer para que le mande más le conseguimos y para cuándo nos lo va a mandar ahorita les voy a mandar hombre en 10 minutos les va a caer por world remit les voy a mandar y les va a llegar en cualquier banco allá vamos a sacar el retiro así llegamos en 10 minutos al banco pico frango machelas dale vamos amigos quieren mandar dinero a guatemala remesas pueden mandar desde la aplicación world remit descargan ya es rápido y eficaz y seguro y también pueden utilizar mi código por su primer envío pueden ganar 10 dólares utilicen mi código cóndor pues emitió de buena onda man si vos 500 dólares lo que no 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 lo que ¡Suscríbete!